saludos saludos pues vamos a hacer brevemente ya que hice aquí para que ustedes vean como yo hice mi gelatina con el jugo de flor de jamaica que hice el otro día el videito aquí tengo largo lo que hice fue que eché 8 onzas de el jugo de flor de jamaica a mí me gusta así oscurito si usted lo quiere hacer más como más aguado le puede echar el agua pero a mí me gusta así entonces lo que tiene que hacer por cada 8 onzas yo le he hecho con un tapetito solamente de la gelatina pero sin sabor no con sabor sin sabor esta marca walmart también está la otra marca knox que también es buenísima y yo busqué esta vez la gelatina sin sabor entonces cogí el sobrecito lo abrí y lo eché aquí en las 8 onzas del juguito ya el jugo está ya lo metí al microondas porque tiene que estar caliente y lo que resta es moverlo bien movido para que se disuelva bien la gelatina tiene que moverlo bien y si usted desea puede echarle azúcar de dieta de su preferencia también le puede echarle el limón un poquito si le echa que sea poco verdad también es saludable verdad echarle el limón si desea y igualmente el azúcar si desea preferiblemente verdad un azúcar que que no se afecte que no le afecte mucho la salud a una y lo que tienes que moverla y chequearla que esté completamente disuelta porque el agua ya yo la tenía la había puesto en el microondas y está caliente para que se disuelva bien solo que caliente fue el juguito no le he echado agua para nada solamente caliente el juguito lo tenía aquí red y le eche la el sobrecito de de la gelatina sin sabor moverla bien porque tiene que estar bien de suelta y preferiblemente verla en un envase que sea de de cristal una buena porción para una persona esperad que se enfríe un poco si está caliente y lo ponemos a la vela lo tapamos y lo ponemos en la nevera aquí yo tengo el que hice la gelatina esta está bastante buena y no le eche azúcar ni nada uno se acostumbra y es deliciosa verla y es algo que es saludable verdad así que quería este muy buena idea para una manera de comerse también el juguito de flor de jamaica como le dije es bueno para el colesterol creo que para la diabetes también así que espero que le haya gustado esta idea como le ha gustado a mí también comerla con en forma de gelatina ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!